¡Siga, siga! ¡Grave, grave en China! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Soy periodista! ¡Soy periodista! ¿Soy periodista? ¿Qué le pasa? ¡Camine, hermano! ¡Camine! ¿Soy periodista? ¿Qué pasa? No, señor. ¡Viva pública! ¡Soy periodista! ¡Más, pero que ese mierdero! ¡Viva pública! ¡Viva pública! ¡Viva pouquinho! ¡Viva pública! ¡Viva pública! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!